La asambleísta Eduardo Zambrano tiene la palabra. Gracias, señor presidente, compañeras y compañeros asambleístas. Ecuador y Venezuela han mantenido buenas relaciones históricas de fraternidad, solidaridad e ideales de libertad que han enlazado a los pueblos hermanos de las dos naciones y con especial relevancia en la lucha por la independencia de los pueblos de América. Relaciones históricas, pero también estratégicas que se mantienen entre la República del Ecuador y la República Bolivariana de Venezuela en los diferentes aspectos sociales, económicos, políticos y culturales que a lo largo de la historia han caracterizado a estas dos naciones hermanas siendo un ejemplo de cooperación y de integración latinoamericana de los pueblos de nuestra América. Debo decir que diferentes encuentros presidenciales entre los mandatarios de Ecuador y Venezuela se han realizado con el propósito de evaluar los avances y progresos de los convenios suscritos entre las dos naciones dentro del marco de cooperación existente entre ellas. Hay que destacar que este proceso de integración binacional avanza en cinco ejes principales que son la soberanía energética, la seguridad y defensa, el desarrollo del sector productivo, el capítulo comercial y financiero, el de la soberanía del conocimiento. Todos estos de gran importancia para el desarrollo de nuestros pueblos, así como la creación de empresas estatales binacionales en el campo de la pesca, minería y producción cacautera. Pero también esta relación binacional, compañeras y compañeros asambleístas, avanza en el tema migratorio. Es así como el 26 de marzo y el 6 de julio de este año, en encuentros presidenciales celebrados tanto en Quito como en Caracas, se firmaron varios acuerdos y convenios de mucha importancia y, por qué no decirlo, de trascendental importancia para la comunidad migrante de las dos naciones, como es la implementación del Estatuto Migratorio que permitirá que las y los ecuatorianos que se encuentran en situación migratoria irregular en Venezuela puedan regularizar su situación. A la vez, se firmó un convenio de seguridad social que tiene por objeto proteger los derechos de seguridad social de los trabajadores ecuatorianos y venezolanos que residen en uno de los dos países partes. El convenio de reconocimiento recíproco y canje de licencia de conducir, que reconoce la licencia de conducir de los nacionales de ambos países. Asimismo, el convenio de reconocimiento de certificados, títulos o diplomas de educación universitaria que permitirá el reconocimiento de los títulos de nuestros estudiantes que se gradúan allá en Venezuela. Estos convenios, compañeras y compañeros asambleístas, tendrán una positiva repercusión para beneficio de la ciudadanía, de los trabajadores, de los estudiantes y de los migrantes de las dos naciones. Compañeras y compañeros asambleístas, el acuerdo marco de cooperación entre la República del Ecuador y la República Bolivariana de Venezuela para profundizar los lazos de desarrollo fue firmado durante el séptimo encuentro presidencial del 26 de marzo de 2010. El Ecuador suscribió este acuerdo marco con el propósito de superar la deficitaria brecha comercial que existe entre Ecuador y Venezuela a favor de este último país y para profundizar los lazos de comercio y desarrollo entre ambas naciones. Este acuerdo marco, como muy bien lo hemos señalado en el informe que ha presentado la Comisión de Relaciones Internacionales y Soberanía e Integración, nace también de la necesidad, visto el inminente cese del marco jurídico preferencial que recula nuestras relaciones comerciales, producto de la total desincorporación de Venezuela de la comunidad andina a partir de abril de 2011. Lo que hace que se presenten ciertas dificultades en el intercambio comercial con Venezuela. Para superar esas dificultades, compañeros asambleístas, se propició la negociación de este acuerdo bilateral de cooperación, este acuerdo marco entre Ecuador y Venezuela, permitirá superar las dificultades que ocasionaría el retiro de Venezuela de la comunidad andina de naciones, particularmente en materia de preferencias arancelarias, acceso a mercados, origen, normas técnicas sanitarias y fitosanitarias, defensa comercial, facilitación del comercio y aduanas, propiedad intelectual, solución de controversias, inversiones y servicios. Estas materias serán negociadas puntualmente previo a la ejecución del acuerdo marco. Cabe señalar, compañeros asambleístas, que el objeto de este acuerdo marco de cooperación es promover el fortalecimiento y la diversificación del proceso de comercialización e intercambio de bienes bajo un nuevo modelo de gestión socioproductiva que establezca nuevas relaciones para el intercambio, distribución y comercialización de productos en el marco de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América, ALBA-TCP. Hay que destacar que el acuerdo prioriza a organizaciones indígenas, organizaciones campesinas, de economía popular solidaria, comunales, micro, pequeñas y medianas empresas, así como a cooperativas, empresas estatales y demás formas asociativas para la producción social, dando especial incentivo a su producción para de esta manera mejorar el nivel de vida de la población de los dos países. La Comisión en su análisis ha destacado varios aspectos relevantes del acuerdo y entre ellos cabe citar los siguientes. Promover el fortalecimiento y diversificación del intercambio bilateral de bienes bajo un nuevo modelo de gestión socioproductiva. Otorgar un trato más favorable en el comercio de bienes originarios de ambos países. Dar un trato no disertorio para mercancías originarias.